La ocasión la tiene Leo, pues te vienes un poco arriba, pero es un mazazo que te marquen. Una jugada más tarde, creo que eso te come un poco la cabeza y bueno, no supimos contrarrestarlo. Sí, tuvimos oportunidades, creo que hay un penalti que no sé si lo empiezas agarrando fuera o dentro, yo creo que para eso está el VAR y es el que decide, pero bueno, tuvimos oportunidades y no consiguió llegar el gol y mala suerte por esa parte. Sí, claro, todavía quedan 90 minutos, que son muy largos y da tiempo para muchos, ya lo vimos en Granada que en tres minutos hicimos lo que hicimos y yo creo que hay mucho partido todavía. Sí, es muy duro, cuando pierdes el primer partido con 2-0 no hemos marcado, que normalmente es muy importante. Cuando juegas fuera de casa, pero todavía queda un partido. Sí, sí, claro, siempre creemos que vamos a marcar y yo creo que hemos demostrado ya esta temporada que estamos muy fuertes mentalmente y vamos a ver en la vuelta. Sí, es verdad que yo creo que ha sido una oportunidad grande para abrir el marcador y el gol hemos tenido en contra de otro lado, entonces yo creo que al final el premio de ellos yo creo que es demasiado por el partido que nosotros hemos hecho. Bueno, yo creo que hay que tomar y hay que analizar el partido y tampoco hay muchos días porque el sábado hay la próxima y después marcha Champions League y sabemos que nos faltan muchos jugadores, pero yo creo que otra vez me ha impresionado el equipo que el desgaste que ha hecho en este partido de hoy. El primero, el primero ya, el primero ya, el primero ya, el primero ya, el primero ya. Llegaron los cules del pueblo, llegaron los cules del pueblo.